... ... ... ... ¿Por qué están ubicados? ¿Cómo le va a todos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a La Bombonera Si estamos en el estadio del último campeón de la Argentina y lo que estamos, vamos a recibirlo como corresponde, con un fuerte aplauso Si? ¡Bravo! Y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre la historia del club Hablar un poco sobre los primeros años de Boca Juniors y también los primeros años de este estadio que no siempre fue igual, sino que fue pasando por varias reformas, hasta ser lo que hoy vemos que es el mítico estadio La Bombonera, si? Con todas las historias que tiene él adentro, pero antes de empezar con esta parte, me gustaría que ustedes me cuenten de dónde vienen, porque seguramente no somos todos de acá de Argentina y tampoco somos todos de Boca así que estaría bueno que me comenten de qué equipo son fanáticos. Quiero dar primero a toda la gente de Argentina. ¿Quiénes somos de Argentina? A ver... ¿Somos todos de Boca la gente de Argentina? Si! De River, de River De River Con la cama de todos se animan al cielo, está teniendo, no pasa nada No pasa nada El grano de Córdoba Ok, no pasa nada, un poco mejor Aparte se llevan bien, pero el grano de River No se le dieron ¿Alguien más que salga de equipo? ¿Acá de Argentina? ¿Esa? ¿Vos? Ah, ya Comprendiente Complicado, pero bueno, no pasa nada Bienvenido a toda la gente de Argentina, los que no se van de Boca también No pasa nada, y quiero ver a la gente de los demás países, a ver lo demás de qué países somos ¿Y qué tenemos? De Bolivia De Bolivia Bienvenido a ustedes chicos De Suiza ¿Cómo? Él es de Boca ¿Te gusta por el equipo de Ayano? ¿En el fútbol? El CF El City ¿Cuál es? El City Ah, el City Bueno, bienvenido, vinieron acá ¿A qué? Gracias Ah, de familia Gracias No podía faltar, pero venía acá a la bomba Así que, bienvenidos a los chicos ¿Y dónde más tenemos? A ver, por acá Brasil ¿Qué chico y torcen? ¿Dónde es? Botafogo ¿Vilense? Y los invitamos ¿Alguien más de Brasil tenemos? Además de ellos Brasil 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 ¿La combinación? Brasil Brasil ¿Está bien? ¿Qué chico y torcen? Con y... Ahí tenés la salida ¿Estás bien? ¿Te grito? Con la ventana Bienvenido Pero la gente de acá, ¿qué tenemos? De Nueva Zelanda ¿Sos? Mirá ¿Te gusta algún equipo allá de fútbol? ¿O sos hincha de un equipo de acá? ¿Sos de Boca? Bienísimo ¿Hablas español bien? Me imagino ¿Español todo bien? Buenísimo ¿Qué demás tenemos? ¿Hay otros países más que me entienda español? ¿Alguien de por acá que sea de otro país? ¿Que me entienda? Bueno, bienvenidos Y tenemos gente que no habla español ¿Dónde estás? 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 Una casualidad total Bueno, no tienes que entender todo el inglés, ¿cierto? Ok, vamos a hablar de la historia de Boca Juniors Entonces, voy a traducir para ti ¿Ok? Bueno, así que, ustedes y los demás no son de ningún otro país Somos todos de Argentina Bienvenidos Y vamos a empezar a hablar un poco ¿Cómo son? Aquí vienen españoles ¿Cómo? Españoles ¿Son de España? ¿De españoles? Ah, mirá ¿Son de algún equipo allá? ¿Son de algún equipo allá de España? Del Real Madrid Bienvenidos Hoy acá el más grande es este, Boca Así que nada de cosas raras, bienvenidos igual Gente de España pueden ver que venimos de todos lados, ¿sí? Así que como les decía, vamos a hablar un poco sobre cómo comenzó todo esto Este club, que hace varios días cumplimos 111 años Y cumplimos el año 111, poco un 3 de abril de 1905 Se fundó oficialmente este club Fue fundado por 5 amigos Que se juntaron aquí en el barrio de la Boca Que eran italianos, ¿sí? Inmigrantes italianos Que se juntaron para darle forma a este club A un equipo de barrio que yo tenía Para darle justamente forma de un club de verdad Lo que hicieron ese día fue elegirle un nombre Y unos primeros colores a la camiseta Le eligieron el nombre Boca Juniors Porque lo que querían era representar a todo el barrio de la Boca Así que le eligen ese nombre Con una partecita inglesa Que es la parte Juniors Para que tenga un nombre mejor visto en esa época Y una vez que eligen el nombre Le decía que eligieron lo que eran los primeros colores Y los primeros de todos no eran azul y amarillo Vieron los primeros colores del club En el museo, la primera camiseta de todas La tenemos colgada en una pared Era blanca y negra Blancos y negros eran los primeros colores de Boca Los cuales fueron removidos al poco tiempo El blanco y negro, el blanco y preto Fue removido en primer lugar por un color celeste Como este banco que tenemos acá Porque a los primeros fanáticos de Boca Les parecía aburrido blanco y negro Miren un color más alegre Ahí está Más alegre para representar A este barrio colorido de la Boca Así lo que hacen es Elegir el celeste Pero había otro equipo Que lo estaba usando desde antes El celeste Un equipo de la ciudad Que se llamaba Nottingham de Almagro Hoy no existe más Pero Era un equipo bastante importante Y lo que le propuso a Boca A este equipo fue Jugar un partido Para ver quién se quedaba Con el color celeste Sobre ese partido Y lo que le pasó a Boca Fue que perdió Así que volvió enseguida a usar El blanco y negro Que a los primeros fanáticos No les gustaba para nada Querían definitivamente Un color más alegre Que represente al barrio de la Boca Y que se quede para siempre La manera en la cual Eligieron estos colores El azul y amarillo Quizás la gente argentina La escuchó Cómo se eligieron estos colores Si la escuchaban una vez La historia del barco Uno de estos cinco amigos fundadores Que trabajaba en el puerto Todo el día Ya que no se ponían de acuerdo Con qué colores elegir Decidió elegirlos De la siguiente manera El, como trabajaba ahí Dijo que iba a esperar Por la mañana A que llegue el primer barco El primer navío Dijo que iba a tomar Los colores De la bandera De este barco Y así iban a quedar Los colores Para el club El estaba esperando por la mañana Y estaba llegando un barco De Suecia Con su bandera flameando Y una vez que vio Los colores de Suecia Decidió que tenían que ser Los colores De Boca Junior ¿Si? Así que desde 1907 Los colores de Boca Usaron colores Y azul y amarillo Por la bandera de Suecia Y desde ahí Hasta ahora Los seguimos usando Azul y amarillo O azul y oro Como llamamos Los hinchas de Boca Así que teníamos unos colores Teníamos un nombre Pero lo que le faltaba Al club Era un estadio Al principio Alquilaban Campos de Juego Hasta que en 1924 Lo que hicieron fue Comprar este predio Y construir el primer estadio Que fue Un pequeño estadio De madera De tablones ¿Si? En este terreno mismo Que fue reemplazado en 1940 Recién Por lo que es considerada La primera bombonera Que fue El primer estadio de concreto Un estadio de dos niveles Que consideraba justamente El primer estadio oficial Que tiene el club Porque tenía todas las instalaciones Que debería tener ¿Si? Y tenía dos niveles Como le dije Y fíjense que tenemos tres niveles El tercero se lo agregaron después En 1952 Fíjense que cambiaba un montón el estadio Pero entre ese año Hasta 1996 Fíjense Todo ese tiempo No se le cambió casi nada Al estadio Hasta que en el 96 Hizo la gran reforma del estadio Que fue toda esta parte vertical La que tenemos hoy acá Esta parte que tenemos hoy Es la más moderna La más cara Y la más inclusiva De todo el estadio Tenemos primero acá Las plateas preferenciales Cadenas preferenciales Que son todos estos asientos Que tenemos acá Son los asientos más caros del estadio Por la vista que tienen Del campo de juego Fíjense que están muy cerca del campo Por eso se pagan De manera anual Se pagan por un año entero Cada asiento Pagando este asiento Por todo un año Incluyen partidos De campeonato argentino No está incluido en ese precio Lo que son partidos De Copa Libertadores O Copa Sudamericana Por eso se paga Todavía más Más o menos Cada asiento acá Cuesta por año Unos 25 mil pesos Cada asiento Fíjense que es bastante costoso El boleto anual Y es por la vista que tiene el campo Más que nada Y porque son muy pocos Son solamente 1.200 asientos En un estadio De una capacidad total De 57 mil personas aproximadamente 55 mil a 57 mil personas Así que esto del lugar Es realmente muy exclusivo Pero hay un lugar más exclusivo Que es el que tenemos acá arriba Que es el sector de palcos De Camaroches El que tenemos acá arriba Si Tenemos primero 32 Que son los Vips Los Camaroches Vips Los palcos Vips Que son lugares Para gente muy importante Que son lugares muy caros Con todo el equipamiento Como sea televisión Agrocondicionado Etcétera Por ejemplo Maradona Se dio el lujo de comprar Uno de los palcos Vips Que tenemos acá Estos se pagan por unos años No está al precio publicado En ningún lado Sino que lo regla el club Directamente con cada uno ¿Si? Después tenemos arriba Tres pisos más de palcos Que son para cualquier socio Así que no tienen Ningún tipo de equipamiento Pero están Si Están separados Una pared entre cada uno Lo cual lo hace muy exclusivo Para ver un partido Así que tenemos palcos Vips Palcos comunes Plantean preferenciales Y después del estadio Tenemos cinco lugares De populares Por eso tenemos esa capacidad De 57 mil personas Tenemos tres populares De este lado Y dos del otro Así que ahora vamos a ir A la popular azul A la baja Para que vean justamente Las dimensiones Que tienen las populares Para que vean la experiencia distinta A la cosa de esta parte Que es un lugar Con una vista realmente muy buena Y ahí en cambio Vamos a ir a un lugar Con una vista no tan buena Así donde el partido Se vive totalmente distinto En cuanto a la bomboneda Les comento que La apodamos Así es un apodo Que le damos por la forma Que tuvo siempre Fíjense esta forma rara Que tiene De caja de bombones Pues se nos llamó así Pero el nombre oficial Es Alberto Jacinto Armando El nombre del estadio Porque este hombre Fue un gran presidente Que tuvo Boca Tuvo casi 22 años Dirigiendo Boca Juniors Por eso se llama oficialmente así Alberto Jacinto Armando Si no Y la bombonera Es un apodo que le damos Por la forma que tiene Así que fíjense Como comenzó todo Con un grupo de amigos Que se juntaron un día Cinco amigos que se juntaron A crear un club Y lo mismo pasó con el estadio Que era un pequeño estadio de madera Y hoy vemos lo que es El mítico estadio de la bombonera Y con todas las historias Que tenemos aquí adentro Que han pasado en el club Así que le dejo unos minutos Si quieren Para aprovechar esta vista Que tenemos Después seguimos a la parte Y de la popular Para que vean justamente La experiencia distinta A lo que son las plateas preferenciales Que ponen al proyecto Para tomar fotos Mientras explico a los chicos Que estemos hablando Los que no hablan en español Ahora lo que hicimos fue Venir acá a la popular Para que vean Como les decía antes Las dimensiones Lo distinto que es este lugar Con respecto a lo que es La platea preferencial Miren desde acá El lugar que estuvieron Lo cerca que está El campo de juego Y miren acá Estuvo muy cerca El campo de juego Lo difícil que puede llegar a ser Disfrutar de un partido Acá pueden ver Que entra muchísima gente Por supuesto Todas de pie Durante todo el partido Por lo cual la vista Se hace bastante complicada Por esto Y aparte Porque aunque estemos muy cerca Toda esta gente Se va a tener que poner Bastante atrás Porque estar tan cerca del campo Hace que la vista Para disfrutar del juego No sea para nada buena Si lo que hace la gente acá Se pone toda para atrás Deja un espacio muy grande Acá no va a haber gente O estoy yo acá Van a ver todo vacío Porque van a tratar De tener la mejor vista posible Y aparte Porque dejan este espacio Para hacer la avalancha Cuando meten el gol Miren todos corrando Por este espacio que dejan Si? Y se trepan alambrado Cuando es gol O cuando no Si los alumnos dan el gol Ellos se trepan igual Entonces tenemos todo ese sector Con alambre de pudo arriba Porque fíjense que esta gente Es capaz de hasta Tirarse a la cancha Si tienen la oportunidad No hay ningún problema Así que Ellos tienen esta costumbre Si esta bandeja O la otra azul Hace la avalancha Si? Así que van a dejar siempre Este espacio bastante grande Y aparte acá Tenemos todas banderas Tapando la vista Así que Ver un partido acá No es quizás Disfrutar del juego Quizás No es lo que uno viene a ver acá Sino Alentar al equipo Si? Por eso que estos sectores Son los más económicos del estadio Las populares Las cuales uno pasa con El carnet de socio Con la cuota de socio al día Si no tiene que pagar nada más que eso Vale menos de 300 pesos por mes La cuota más cara del socio de Boca Así que Fíjense por mes Cuantos partidos podes tener Y se puede considerar la entrada Más económica De todas En cuanto a la gente que esta acá Ellos cumplen una función muy especial Para que Boca le vaya bien Porque saben Lo que tienen acá abajo De ellos Abajo de los pies De estas personas Esta el vestuario visitante El vestuario del rival El equipo rival de por si Va a tener mucho miedo Para venir a jugar a la bombonera Por todo lo que significa Y aparte porque sabe Que se va a estar cambiando Abajo de estas 7.000 personas Que van a estar paradas acá 7.000 personas Todas de pie Sabiendo que abajo Tienen a los jugadores rivales Van a estar cantando Saltando con mucha más fuerza Sabiendo que Van a marear A los jugadores rivales Antes de jugar Contra Boca Estos jugadores se van a bancar Esto durante horas Porque estos hinchas Van a venir Un par de horas antes Para conseguir mejor lugar Y aparte para hacer esto A los jugadores rivales Así que los jugadores Después van a salir Al campo de juego Por la punta de allá Fíjense Están muy cerca también Del campo Así que van a entrar Muy pero muy mareados Muy pero muy asustados Antes del partido Y durante el partido mismo Dicen que la cancha Realmente da mucho miedo En el campo de juego mismo Se puede sentir El temblor De la gente Así que imagínense Como se encarga la gente De que los jugadores La vengan a pasar realmente Muy mal a la cancha Pero también Se solía hacer lo mismo Con la hinchada Visitante Con los rivales Que venían a alentar al equipo Porque hoy en día En la Argentina Sabemos que no podemos Recibir hinchadas visitantes Pero solíamos hacerlo En un lugar muy polémico Que era la Tercer bandeja azul De allí arriba Ese tercer lugar De ahí arriba Es el lugar Para la visita Históricamente De la bombonera ¿No les parece Que está muy empinado Ese lugar Es muy incómodo Allá a la vista Por eso Es que ese lugar Se lo vamos a dar a visita Porque es el más incómodo El peor lugar De la bombonera La tercera bandeja Primero les comentaba Que está muy empinada Si uno está parado ahí Siente que literalmente Se va a caer Al campo de juego Sin exagerar El arco Que está ahí abajo Casi no se ve Desde la bandeja Allá arriba Así que imagínense Lo empinado que se encuentra Ahí arriba Entran unas 5000 personas Aproximadamente Estas personas Tienen solamente Un baño Un solo baño Para 5000 personas Imagínense Estar toda una tarde Porque ellos vienen Mucho tiempo antes Para asegurarse Estar tranquilos Allá arriba No tienen nada Ningún baño Y no se les daba nada Para comer Ni nada para tomar Esa es una regla Que se imponía En el estadio Cada vez que venía A la visita Nada Venían allá A sufrir Y aparte tenemos acá Un par de condiciones más Que son el tema del calor Por ejemplo El tema del sol Allá arriba Un día de sol Es muy insoportable Porque el sol no para Toda la tarde Allá arriba Va a estar toda la tarde Dándole a la pobre gente Que viene a alentar A su equipo contra boca Y lo mismo pasa en invierno Ahora que se acerca el invierno Puede ver el frío Que hace acá en la ciudad de Buenos Aires Y trae vientos fríos El puerto de la boca Que lo tenemos acá Muy cerca Estos vientos fríos Muy molestos Van a terminar también En la tercera bandeja visitante Así que El tema del calor El frío El partido La empinación Y cómo se lo trataba Se lo tratábamos Con el tema del baño Y la comida y la bebida Era realmente un combo Que hacía que ese lugar Sea y es Un lugar muy polémico Para disfrutar un partido Que hoy en día Lo usamos para Los socios más nuevos del club Que son los socios adherentes Ahora he escuchado este nombre Acá en Boca Es socio adherente Es un socio que paga un poco menos Pero tiene menos posibilidades De directamente De venir al estadio Y tienen ese lugar La tercera bandeja Que es un lugar Para 5.000 personas Y los socios adherentes Son muchos Así que Van a buscar Cómo pueden el lugar Para ir allá arriba Así que Ellos se le da para comer Y para tomar Por supuesto Porque son hincha de Boca Pero van a tener Por supuesto el lugar Más polémico históricamente De la bombonera Que es la tercera bandeja Del otro lado Y así que Si pueden venir algún día Aquí a la bombonera Les recomiendo venir A un lugar de popular Porque fíjense Lo distinto Que se vive un partido acá Y esto se genera también Por la acústica que tiene Fíjense Quizás No ayuda mucho el tema de Bueno ahora bajó un poco el ruido Podrían ver que había gente trabajando Pero Acá hay una acústica muy especial La voz cuando uno grita Cuando uno salta Cuando uno canta Se escucha mucho más Así que La fiesta que se genera acá en el estadio Se logra en parte Por la acústica del estadio Por la arquitectura que tiene Que hace que en las populares Se escuche mucho más la voz Si Así que Esto ayuda mucho Para que seamos literalmente El jugador Número 12 De Boca Junior Y hablando del jugador número 12 Les quiero comentar algo rápido Que acá arriba Acá tenemos la bandeja amarilla Si Que es el sector para la barra brava Si De Boca Juniors Esto se sabe De hecho tenemos un número 12 Muy grande pintado Ahí quizás lo pudieron ver de más atrás Después lo van a poder ver mejor Cuando vayamos a platea baja Es un número 12 muy grande Porque ese Sabrán todos que es el nombre De la hinchada de Boca De la torcida de la Boca Y desde hace mucho tiempo Que nos llamamos así Desde el año 1926 Que se empieza a correr el rumor De que somos el jugador número 12 Porque en ese año Lo que hizo Boca Fue jugar en Europa Una gira De unos 20 días Un torneo corto de 20 días Para jugarlo a los mejores equipos del momento Lo que hizo Boca Fue viajar hasta allá Sin un equipo amateur Y solamente se pudo llevar Al equipo Un solo hincha Que tenía el dinero Que tenía el tiempo En ese momento De viajar a Europa Así que a este hombre Que se hizo muy famoso En el barrio De las de afuera Se lo llamó El jugador número 12 Y toda la gente Los fanáticos de Boca Empezaron a Idolatrarlo Y a adoptar ese nombre Para ellos Como que era el jugador número 12 En honor a este hombre Que se bancó ese viaje solo En Europa Una gira que fue realmente Muy exitosa Acompañada solamente De un simpatizante Que tenía el dinero Y el tiempo Como decían Para acompañar al club Así que desde el 26 Que Boca Tiene esta tradición De llamarse el jugador número 12 Y no es por nada Si no habrán visto también Como alienta a la gente De las buenas y las malas Esto es Una tradición realmente de Boca La hinchada Y el equipo Es muy difícil de separarlos Se ha convertido en algo Realmente Muy muy pero muy unido Así que si pueden venir Un día a la popular Realmente lo recomiendo Es un lugar que está muy bueno No tiene la mejor vista de todas Pero lo que sigue acá Es realmente único Así que Pueden aprovechar Un poquito más acá Pueden ingresar ahora A la parte vallada Del campo de juego Si pueden ver Desde aquí El campo Para que vean también Las dimensiones del campo Y como está hoy en día el campo Que está un poco mejor que antes De aprovechar Continuamos a los vestuarios Muy bien A los demás Vamos a ver el vestuario Desde Hasta un sector vallado Desde el sector vallado Podemos ver todo Si no están las camisetas De los jugadores Si El lugar donde se cambian Vamos a ingresar Vamos a ingresar Vamos a ingresar Los ceros Los ceros Vamos a ingresar Los ceros Corer uman Por acá se ve Muy bien, ahora llegamos finalmente a la confitería del club Lugar donde teníamos la besita guiada Pueden ver que dimos toda la vuelta por el estadio Hasta que finalmente llegamos hasta acá Para justamente volver a la parte del museo Para volver al museo van por las escaleras del final Por las escaleras bajan al primer nivel Al primer piso del museo Pueden seguir recorriendo lo que no han visto antes Así que espero que realmente hayan disfrutado de la visita Para más de uno seguramente era como un sueño Venir a la bombonera Espero que hayan disfrutado de cada lugar que visitamos Disfrutamos bastante Así que espero que también lo hayan disfrutado Les quiero agradecer por la buena banda Sí, por la atención Espero volver a vernos tanto acá Pero vamos a hacer algo porque no En cualquier parte del museo Muchas gracias Y os invito a continuar Gracias